Estuvieron este último tiempo, tuvieron que trabajar un poquito más por la lluvia que hubo en estos tiempos, en estos últimos 15 días. Así que bueno, tuvo un poquito más de preparación que antes. Bueno, pero es una competencia que le viene muy bien al colegio, sobre todo para recaudar fondos. Exactamente, estamos con algunos proyectos que queremos verlos y bueno, todo beneficio es bienvenido, ¿no? Hay muchos profesores, padres, exalumnos y gente del pueblo que le gusta esto. La idea es hacer otra fecha, otra competencia, no sé cuándo porque eso lo charlamos con él y lo más pronto posible. Qué bueno que se pueda aprovechar este predio porque hace varios años solamente se hacía la carrera del CAMP, hoy son muchas las competencias. Sí, se hacía solamente una carrera al año, ahora tenemos, bueno, la del CAMP, la que todos conocen, después tenemos dos zonales y dos karting. Y después también los chicos del colegio la usan para hacer campamentos y demás actividades recreativas que surjan, que vayan surgiendo. Es un ingreso importante, o sea, por lo que otros ingresos que hagamos no va nunca a equiparar a esto. Y bueno, es algo lindo aparte también, es un fin de semana hermoso, llenadas de recuerdos y anécdotas en un futuro.